¡Athletic! ¡Athletic! Ni el Alcorcón ni el Atlético. Lo intenta ahora ir a ola. Mete un balón en el punto de penalti. Al remate de Orente. Ahí está el peligro del Atlético. Balones colgados al área. Cuidado con el de Orente. Le ha señalado falta. Falta que va a lanzar Sergio Mora. Otra vez todo el mundo por delante del balón. Va a lanzar la falta Mora. La manda Alaria. Atención al remate. Ha salido fuera ese primer remate a portería del Alcorcón. Y vamos a ver también el Atlético y la importancia que le da a los jugadores de estrategia. Atención al córner. Muy largo. La sacó bajo los palos. La sacó en la línea de gol. Esa pelota entraba. Creo que es Rubén el que ha podido despejar. San José. Ahí está la repetición. Vean al jugador que está junto al palo. Es que la saca de la línea. Sí, se cierra muy bien. Es efectivamente Rubén Almarve. Es una gran pegada y sobre todo en faltas directas es un jugador que tiene mucho peligro. Atención a la falta que lanza Mora. El balón a Alaria. Ha entrado para rematar absolutamente solo David Sanz. No estaba marcado David Sanz en este remate. Gaisca Toquero en el centro del campo para Susa Eta. Sube Iraola. De las pocas incursiones por la banda de Iraola. La pelota le llega a Susa Eta. Mete un centro largo. No le dejan opciones de movimiento a Llorente. Vaya un placaje le han hecho ahí a Llorente. Saque de banda para el Atlético. El árbitro en este preciso instante señala el final. Se acabó la primera ira. No hubo goles entre el Alcorcón y el Atlético en esta primera parte. Saca la pelota Bermúdez. Ahí en el centro del campo corresiona el Atlético con mucha gente. El balón hacia el referente Llorente. Atención a ese disparo. Cogió la pelota el portero. Primera ocasión del segundo tiempo. Lateral. Ahí tratando de combinar con Toquero. La pelota la puede recuperar el Atlético. Este es Gabilondo. Le sale al paso al Verdi. Susa Eta. La de otra ha dejado salir. Quizá hubo falta. Disparo de Gurpegi. Gol, 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 gol. Gol. Golazo de Gurpegi. Golazo, auténtico golazo. Muy bien Susa Eta poniéndolo el balón justo donde se lo tenía que poner para que Gurpegi no tuviese que controlar el balón. No tuviese que acomodárselo y pudiesen enganchar este disparo que ha entrado por el centro de la portería pero que ha superado a Raúl Moreno. Gol extraordinario de Carlos Gurpegi. Vean ahí la repetición. Tira muy fuerte. Si no ve salir el balón el portero y cuando lo ve ya está muy encima y a pesar de como he comentado va muy centrado pero va con mucha potencia y difícil para el portero cuando no lo ve salir. Está muy lejos. Mete en profundidad. Iraola. Cae a la banda Llorente. Saca de su sitio al central. Jugada de peligro por parte del Atlético. Va a llegar a Daria Susa Eta. Atención se disparó. Centro de Susa Eta. No puede rematar nadie. Trata de llegar Toquera. Sales combina otra vez con el lateral. Rubén Anuar mete un centro. Despeja de cabeza San José. Va por la pelota Bermúdez. San José aguanta ahí con Kini. Se gira Kini. Primer disparo. Ocasión de peligro para el Atlético. Expira la pelota. Sanz aparece. Kini. Se la lleva sin embargo Susa Eta para el Atlético. Trata de superar a Bermúdez. Marca el Susa Eta. Mete un centro. Ha despejado a Ben. El balón será nuevamente para el Atlético. Ahí está Iraola. Remate de Llorente. Era una buena opción. Era una muy buena posición. Está pidiendo el cambio Javi Martínez. Había sufrido, no sé si un pinchazo en el adductor. Porque se echaba la mano al adductor. Y supongo que se producirán cambios en el Atlético. Se detiene efectivamente el partido ahora. Está lesionado Javi Martínez. Sí, se ha echado la mano al adductor rápidamente en una jugada en la que ha intentado salir esprintando. Y todo tiene pinta de ser una lesión muscular ahí en el adductor. Pero bueno, viendo tal como sale el campo en la mano, como se la echaba ahí al adductor, seguro que ha tenido un pequeño tirón ahí en el adductor, muy arriba en la inserción prácticamente. Y todo hace indicar que va a estar unos partidos fuera. Orváis, Pablo Orváis va a entrar en el puesto de Javi Martínez. El partido se va a terminar ahora mismo. Se acaba el encuentro en el Municipal de Santo Domingo con la victoria del Athletic 1-0. Sí, una victoria yo creo que, sobre todo por cómo se ha desarrollado esa segunda parte, sin una gran superidad por parte del Athletic. Sí, sí que creo que se ha mostrado, sobre todo en el inicio, más sólido, más fuerte y yo creo que puede considerar una victoria justa. No ha tenido grandes llegadas. El Alcorcón evidentemente no ha hecho prácticamente peligro en su portería. Y sin grandes alares yo creo que ha sacado un resultado positivo justo.